17 años jovencísimo, este piloto argentino que completa el podio en una mañana compleja con las condiciones meteorológicas que se han instalado aquí en el circuito de Jarama y que responden al temporal que inunda todo el norte de España con nieve, viento frío, temperaturas gélidas. A pesar de que el público se ha acercado para ver en directo este inicio de las World Series temporada 2004 siguen llegando pilotos, es Félix Porteiro, ahí está la repetición de la llegada de Enrique Bernoldi y con estas imágenes de esta primera manga, desemplazamos en Estadio 2, en la 2 en Televisión Española a ver la segunda carrera, que serán 26 vueltas y en estas mismas condiciones, 26 vueltas de emoción con cambio de neumáticos para saber quién se lleva el gato al agua, a la nieve, mejor dicho en esta mañana infernal del Jarama esto ha sido todo, adelante estudios centrales en San Cubán. Contra la lluvia, la primera contra la nieve y contra unas condiciones que hacen casi imposible el pilotaje. Vamos a ver lo que sucede, aquí también el brasileño Bernoldi era el que tenía el mejor tiempo en los entrenamientos en su cuenta Jesús Fraile. En cualquier momento, semáforo... Encendido y apaga, se enciende y allá van, ha salido un poco irregular, hay cruces por el centro de la parrilla Jorge otra vez se escapa... Sí, Bernoldi, a ver si Villaraño puede coger ahí la segunda posición en la primera curva La llegada ha sido limpia para que, ahora como está la pista y lo complicada que suele ser estar llegando a la primera frenada... Creo que sí que ha salido al final del segundo... Sí, 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 sí... Va por el lado bueno... Bueno, a ver si le salen las cosas mejor que la primera manga, ¿eh? Porque el coche... No, mira, ahí se pone el japonés, se ha abierto mucho... Villaraño, pero llega a la web... Sí, ahora llega a la web... Sí, ahora llega a la web... En este circuito, porque compitió el año pasado en el equipo ganador junto a Fran Montañí... Que este año intenta de nuevo Fortuna... Yo creo que se le está machando, ¿eh? No se ha dado ni una vuelta y... Bueno, está abriendo hueco, hace un poquito de tapón ahí Villaraño... Ojo, porque viene Covalaíno... Igual en el metro puntuario, sí... Pues mira, pues el finlandés que ya se ha colado... Recuerden, finlandés en el programa de piloto Renault para la Fórmula 1... Que ha conseguido deshacerse de Fukuda y de Anderui Laviño... Y que se va a la caza, la persecución de Enrique Bernoldi... Antes de que abra demasiado hueco... El brasileño, que recuerden, ya ganó la primera vanga... Con absoluta autoridad... Juan Cruz Talvarez ha conseguido adelantar a Esperacico... El coche amarillo... Sí, el coche amarillo... Con la revelación de la primera carrera del día de hoy... Este jovencísimo argentino... Que el año pasado ya triunfó en la World Series Lights... En el segundo escalón que hay detrás de esta categoría... Y que este año... Pues partía como una sorpresa... A ver si cuajaba... Y lo ha hecho, lo ha hecho... Porque en la primera carrera... Bajo unas condiciones infernales de nieve... Es la primera vez que se disputaban... En su historia, en la historia de este circuito... Carreras con nieve en el Jarama... No cuajando, pero sí cayendo nieve... Ha conseguido el tercer puesto... Y ahí está el primer paso por línea de meta... De las 26 vueltas de que consta esta manga... Bernoldi... Ahí tienen a Juan Cruz... Juan Cruz que se ha colado... A Fukuda, eh... A ver si va a conseguir... Va por el lado bueno... No, todavía... Le falta un poquito de aceleración también... Bernoldi, Kovalainen... Vilariño... Fukuda, Álvarez... Esperacico... Gomendí... Plá, Donoso... Cartikeyan... Joan y Monteiro... Porteiro... André... Adrián... Valles... Firman... Y Rabier... Esta es la clasificación... Después del paso por la primera vuelta... Llega alemán... Bernoldi... Está haciendo unas trazadas extrañas, eh... Las condiciones de la pista hoy obligan a los pilotos a improvisar constantemente... Él calcula que por el centro es por donde lo va a tener... No hay goma en la pista porque está totalmente lojada... Mucho suciada, sino... Mucha agua... Y bueno... Me parece que Bernoldi este año va a marcar las diferencias, eh... Sí... Bueno... En medio de Le Mans... Bueno... Arranca... Arranca ahí... Sin problemas... Y aunque... Ah... Es que le ha tocado... No... No sé si... Era Monteiro el que iba detrás... Pero yo creo que... No me ha dado sensación... Creo que toca... Y quien ha hecho una muy buena salida es Tristan Gomendí... Eh... Que ha pasado... Salía al 15... Y está ahora mismo en séptima posición... Una salida extraordinaria... Una salida creo que la mejor de todos los que... Ha encontrado una buena atracción... Sí... Una pista tan mojada... Bueno... Pues ahí está... Enrico Bernoldi... Que le tiene tomada la medida... No solo al agua... Es un piloto que siempre se ha distinguido... Siempre ha sido muy rápido... Incluso cuando corría en Arrobs... En la Fórmula 1... Eh... Las pruebas mojadas... Hacía unos cronos estupendos... Que se ha distinguido por conducir bien en agua... Y también le tiene ya tomado... No solo en la categoría... Sino en este circuito del Jarama... 24 vueltas para el final... Nuevo paso por línea de meta... No hay cambios... Ya ha pasado... Y Vilariño es tercero... Álvarez... Sí, que es cuarto... Adelantado por fin... A Fukuda... Esperafico... Comendicart... Ikeyan... Donoso... Como pueden ver por las banderas... Un auténtico elenco internacional... Los mejores... Pilotos... Que ya no encuentran sitio en la Fórmula 1... Comendic... 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 Es que ha salido muy rápido... Sí, sí, sí... Y no consiste en ir tan rápido... Sino en ir por lo negro... Un día difícil para mantenerse... Por el asfalto... Un asfalto deslizante... Un asfalto mojado, húmedo... Y frío... Helado... Eso es lo peor que le puede pasar... Al asfalto... Porque eso no da temperatura a las gomas... La goma rinde más... Cuanto más caliente está... Tiene unas temperaturas... Óptimas de funcionamiento... Que rondan los 100 grados... Y en este caso... Se queda muy por debajo... Y lógicamente... El coche no... Hacemos la repetición... De esa... Ligera salida de pista de Gormendic... Que le va a traer consecuencias... Porque lógicamente... El barro... Tampoco ayuda... Al buen funcionamiento de los neumáticos... Una lástima... Porque había adelantado a Asperacico... Se había puesto sexto... Tras salir... El decimo quinto... Y bueno... Ahora creo que ha perdido... Un par o tres... Incluso... De nuevo... Volvemos a cabeza de carrera... Donde Bernoldi sigue abriendo diferencias... Es el piloto más rápido... 1'59 para el brasileño... 1'52'1 para Kovalainen... A partir de ahí saltamos al 53... En el que viajan Vilariño y Juan Cruz Álvarez... 54 para Fukuda... 55 para Asperacico Gómez-Lícar... Tiqueyan... En 56 Donoso... 57 para Playa... Y los tiempos ya empiezan a variar entre... Entre el 56 y el 57... Volvemos a ver a Juan Cruz Álvarez... Que está intentando adelantar a Ander Vilariño... Espectacular este piloto... Del que ya empiezan a comentar por aquí... Por el paddock... Es un nuevo... Bueno... Aunque parezca... Un nuevo Fernando Alonso... Empiezan a llamarle así... Yo no voy a parar... No voy a parar los comentarios y los rumores... Pero la gente ya empieza a llamarlo así... Es que ha llamado demasiado la atención desde el principio... Si en concreto... A mí como uno de los managers del equipo GD Racing... Al equipo de Bernal de ahora... Que me dijo el otro día... Oye ya sufrí a Fernando Alonso... En el 99... Espero no sufrir este año a Juan Cruz Álvarez... Pues mira... La intuición parece que se va a cumplir... Por lo menos en este circuito del Jarama... Juan Cruz Álvarez dio una lección... De ser una gran promesa el año pasado... Cuando nada más subirse a las Wall Series Light... Ya decimos... El coche que sigue a este... La mitad de potencia... De estos 450 caballos del Nissan V6... De las Wall Series... Con un coche de 250 caballos... Se subió... E hizo polvo a sus rivales... Ganó la categoría con una absoluta autoridad... Y todo el mundo dijo... Bueno... Vamos a ver... Puede ser casualidad... Puede ser que se haya adaptado muy bien... Ya veremos... Si no se le atraganta el gordo... Como le llaman a este... Pues bueno... Pues de momento... Espera Fico... Espera Fico... Rodrigo Espera Fico... Es que si tocas los neumáticos ahí... Te pueden hacer un lijao de manos... Rodrigo Espera Fico... Recuerden... Son dos gemelos... Uno de ellos también... Camino de la Fórmula 1... Los grandes pilotos... Que sonaban como... Futuros pilotos de la escuriduría Ferrari... Y bueno... En su proceso de evolución... Pues... Rodrigo está aquí... Y de momento no lo ha hecho muy bien... No lo ha hecho como Juan Cruz Álvarez... Recuerden este nombre... Argentino 17 años... Ganador de las Wolse de Slides del año 2003... Y sorpresa en estas de 2004... Ya ha hecho podio en la carrera de la mañana... En la que no había salido en una gran posición de la parrilla de salida... Había salido de mitad para atrás... Ha acabado en tercera posición... Y en esta carrera ahí le tienen... Luchando por la tercera posición... Luchando con... El español Ander Vilariño... Y vuelven las imágenes cuando faltan 22 vueltas... A la cabeza de carrera... Bernoldi y Kovalainen... Que se han instalado los dos en... En esa diferencia de entre 6 y 7 segundos... 1'50 es para Bernoldi... 1'51 para Kovalainen... Y por detrás ahí viene Ander Vilariño... Manteniendo de momento a raya a Juan Cruz... Sí, de momento... Ahí, ahí... Tenía un pequeño error... Juan Cruz ahora... Lo han solucionado bien... Y yo creo que lo que debería hacer tal vez... Juan Cruz es entrar en el próximo paso... Ser uno de los pilotos... Primeros en entrar... Para irse atrás y tener pista libre... Y poder marcar un buen ritmo de carrera... La normativa dice que seguimos cambiando ruedas de la 5 a la 18... Mira, ahí tenemos a Félix Porteo... Se nos ha ido a un final de recta creo que es... El piloto español... Que no ha tenido suerte... Esta mañana también le ocurrió lo mismo... Se salió de pista y aquí en la misma zona además... Se parece que se le ha tragado un poquito el final de recta... Porteiro que vuelve a pista con los neumáticos manchados... Y eso sí que le va a obligar a ser de los primeros en entrar... Bueno, no necesariamente... Porque solo por una sola vuelta... La grava... Se va marchando con el agua... De momento no nieva ahora... Es lo importante... La temperatura sigue siendo bajísima... Dentro de este temporal que azota el norte de la península... El norte de España... Pues no ha sido menos... Ha querido también asistir aquí a las carreras del Jarama... Y ha hecho historia... Ahí está... Ahí está la entrada de Kovalainen... Sí, ahí está la bajada de Bugatti hoy... Aquí en la televisión no da la impresión... Cuando los ves en directo... Mira, mira... Fíjate Juan Cruz... Juan Cruz atacando a Vilariño... Atacando a Vilariño... Y ojo porque está también el japonés Fukuda... Recuerden... Vencedor de la fórmula Nippon... Fórmula muy importante en su país... Una fórmula... Cuya victoria llevó a Pedro Martínez de la Rosa a la fórmula 1... Tampoco... Aquí no hay ningún piloto manco... Todos estos tienen ya un palmares y un historial importantísimo... De momento Bernaldi... Que parece no tener rival... Ahora ha bajado ya del 1.50... 1.49.6... Para el piloto brasileño... 1.56... Un segundo... Ahí empieza a entrar... Ha entrado Juan Cruz Álvarez... Y ha entrado también Vilariño... Lo ha hecho bien... Porque de esta manera al menos van a poder controlar de cerca a Juan Cruz... Ahora veremos... Se va a jugar en Boxes... A Cartikeya... En el piloto de la India... Y entonces ya empieza eso... La jugada de Boxes de los ingenieros... Ahí tenemos a Fukuda... Lento parece ser el cambio de Fukuda... Tienen que cambiar dos neumáticos... Dos neumáticos, sí... Da igual derecha, izquierda, delante, que atrás... Bueno, se han dejado una herramienta en el suelo... Vilariño todavía está aquí... Y vamos a ver si... Juan Cruz está todavía en el sitio... Muy bien, igual... El equipo de Silo Neuskadi ha trabajado muy bien... Y el equipo Gabor también... Que da el récord de estos años atrás... Lo hacía muy bien... Y Cartikeya... Y Cartikeya... Qué raro... Pues bueno, una decepción para su mucho público de la India... Que le sigue en directo... Más de 80 millones de personas... Uno de los deportistas más destacados... De ese país continente de Israel... Está pidiendo que empujen para atrás para volver a la vista... Pues va a tener difícil... Porque supongo que... La león delantero de la India se habrá sido dañada... Y en estas condiciones... Aunque no uno va muy deprisa por el agua... Pero siempre influye en mantener la direccionalidad del vehículo... Que se hace siempre con la carga sobre el peso de la león delantero... Repasamos la clasificación... Sigue este hombre Bernoldi... Rebajando el crono vuelta a vuelta... Ya está en 1.49.6... 1.50 para Cobalain y Cartikeya... Cartikeya lo hemos visto fuera de pista... 5.56 para Vilariño y Álvarez... Que recuerden... Junto con Fukuda... Ya han entrado a cambiar neumáticos... Lo mismo que André y Adrián Vallés... Pilotos que quieren sacar un poquito de ventaja... Hacen una estrategia de cambio de neumáticos rápidos... El resto de los pilotos tienen de la 5 a la 18... Salvo que entrara... Ese es un nuevo cambio en la reglamentación... Si entrara el coche de seguridad en pista... Y fuera más allá de las 18 vueltas... Se prolongaría en dos la posibilidad de entrar a cambiar neumáticos... A los espectadores que les gustan las World Series... Les vamos contando estas novedades de este año... Para que se vayan poniendo al día... Lógicamente... Bernoldi y Cobalainen van a apurar hasta el final... A entrar en boxes... Yo creo que es Cobalainen... En el que hay... Perdona... Carty-Keyan... Carty-Keyan que estaba allí... Bueno, pues en esa zona no pueden adelantar... Cuando vean banderas amarillas... No se puede adelantar... Siguen entrando coches a cambiar neumáticos... Ahora ha sido el portugués Thiago Monteiro... Que recuerden... Fue el virtual vencedor de la... Ahí está... De la primera manga... Lo que pasa es que cometió un error... Un error de reglamento... Al ir a formar parrilla antes de la salida... Su coche se salió... Él retomó la posición en la primera línea... Cuando debería haberse esperado a la última posición... De ahí que le cayera una sanción... Que implica ya no al estopango... Lo de parar en boxes... Sino que ahora simplemente pasa... A una velocidad reducida por boxes sin parar... Se reincorpora en la carrera... Y eso le hizo perder 18 segundos... Que le obligaron... Que le retrasaron hasta la segunda posición de carrera... Favoreciendo a este hombre... Que ven en imágenes... A Enrique Bernoldi... Que ganó la carrera... Cuando ya la tenía prácticamente perdida... Más por una birlikte... Del Sur. Percival de la Maky cefiche no, ¿verdad? A 뒤로 de la carrera a la Myers? ¿Por qué te han detenido? Para ella la amistad es lo primero Estaba durmiendo, no tengo cuartada No voy a abandonar a mi primer amigo americano ¡Madonna! Él trabaja en causas perdidas Tu mujer está limpia Salvo que sepa que alguien la está siguiendo ¡Pues menuda birria de detective! Una pareja rodeada de enemigos Y tu pistola, los detectives llevan pistolas ¿Y uno? ¡Vaya detective! Asesinato entre amigos Esta tarde, estreno en la primera ¿Y uno? ¡Vaya detective! ¿Uno? ¿Cuál es la verdad? ¡Vaya detective! ¡Vaya detective! ¡Vaya detective! ¡Vaya detective! ¿Y uno? ¡Vaya detective! Sim y Bugler Zero. La cerveza Sim para la gente con. Ojalá algún día podamos asegurar el azul del mar tan bien como hoy aseguramos tu futuro. Seguros de vida y fondos de inversión MAPFRE. MAPFRE Vida, el puente hacia tu jubilación. Los que no descansan por la noche, de día juegan así. Por eso Dolor presenta su nueva protección anti-escapes. Las nuevas barreras reforzadas ayudan a evitar escapes y a dormir sin interrupciones. Porque si descansan bien, se desarrollan mejor. Mamá. Hola hija, ¿qué pasa? Pues nada, que estaba estudiando en la biblioteca y me levanto a tomar algo. Y de pronto aparece... la profesora de matemáticas avanzadas. Ya. Va a haber un examen para subir nota. Bueno, es como una maratón, que va a durar todo el día. Y debo quedarme toda la noche estudiando en la biblioteca. Llegaré muy tarde. Vale. Adiós mamá. ¿Quién era? La niña, que se ha enamorado. La niña, que se ha enamorado. Utilizamos una valleta cualquiera y una scotch-brite micro-brite para limpiar todo tipo de superficies. Una ha limpiado toda esta suciedad. Y scotch-brite micro-brite sigue limpiando. Y después a la lavadora, una y otra vez. Scotch-brite micro-brite limpia más y dura más. Y ahora gratis una valleta cristales. En Midas, los neumáticos están tan garantizados que si tiene un pinchazo se lo reparamos gratis. Neumáticos, ahora 4 por 3. Midas, mantenemos su confianza. ¿Te apetece una irresistible crema de chocolate? Pues claro. Sí. Crema de chocolate. Pero es que hay día comí. Aunque... Contrólate. Contrólate. Di que sí. Nuevo Vitaline a crema de chocolate. Irresistible crema de chocolate con solo 0,9% de materia grasa. Por fin dirás que sí. Nuevo Vitaline a crema de chocolate. Di que sí. Tach, la nueva fragancia. Si te cruzas con él en la carretera, es mejor ir en un Renault Megane. El coche más seguro de su categoría. Ahora llévate un Renault Megane desde 12.300 euros y no empieces a pagar hasta dentro de 5 meses. La calefacción. Los tintes. El secador. No me extraña que mi pelo esté tan seco. Así es. Influyen en la sequedad de tu pelo y cuero cabelludo. Y si además tienes caspa, sus síntomas se agravan. Prueba HS suave, sedoso e hidratante. Ningún otro champú es mejor eliminando al 100% la caspa a la vez que hidrata tu pelo dejándolo libre de caspa. Suave y brillante. HS suave, sedoso e hidratante. Combate la caspa, hidrata tu pelo. ¡A cenar! Frescachofas. ¿Te ponemos fácil la sana costumbre de comer alcachofas? Prueba frescachofas. Decofrusa. Detrás de una posada. Detrás de una leyenda. Detrás de una mochila y de un sendero. Detrás de cada viaje está Everest. La caspa. ¿Es siempre la misma canción? Ahora. Se acabó. Garnier Fructis. El primer champú anti caspa y anti reincidencia con concentrado activo de frutas. Desde la primera aplicación, Garnier Fructis es muy eficaz contra la caspa. Está comprobado. Su eficacia persiste cuatro semanas tras finalizar el tratamiento. Es el adiós a la caspa. El cabello brilla con toda su fuerza. Garnier Fructis anti caspa anti reincidencia. Garnier. Ahorre hasta un 30% en el seguro de su moto o ciclomotor en solo 120 segundos. Llame a Línea Directa y compruébelo. Una carrera increíble. Si los elementos no le matan, lo harán sus competidores. Basada en una historia real. Océanos de fuego. Mes del diésel en Citroën. Citroën. Siempre a la vanguardia en tecnología diésel. Presenta el nuevo Sarah Picasso HDI 110 caballos con Overboost. Y lo celebra con las ofertas más potentes. Sarah Picasso HDI hasta 4.000 euros de ahorro. C2 HDI. Y C3 HDI 2.400 euros de ahorro. Mes del diésel en Citroën. Aquí están bien. Aquí están. Pues mira, ha decidido pasar a Rabier. Sí, sí. De momento se ha quitado a Rabier con facilidad. Ha hecho 1.55 la vuelta anterior. Vamos a ver cuánto tiempo le están haciendo perder por vuelta a estos doblados. De hecho, Rabier, no sé qué ha pasado, que se ha distanciado mucho de Adrián Vallés. Pues iban juntos y... Errores, se cometen errores. O tal vez ha facilitado mucho el paso a Bernoldi. Y también es verdad. Habrán enseñado bandera azul y, lógicamente, habrá levantado el pie. Lo que le ha hecho perder la estela de ese hombre, de Adrián Vallés, que ahora lleva a su espalda al líder de la prueba. Lo tienen bandera azul para este grupo de doblados, que son Rodrigo Esperafico y Adrián Vallés. En efecto, Bernoldi ha perdido un poquito la comba. Y vamos a ver cómo Bernoldi puede llegar a deshacerse de estos dos hombres o opta por entrar en boxeos a cambiar neumáticos. También es verdad que... Sí, le están haciendo perder. Es verdad que nadie le aprieta por detrás y, evidentemente, si Kovalainen no hubiera estado... Ya, pero segundo que regalas ahora, igual echar de menos luego en la última vuelta. Sí, sí, porque Kovalainen ahora mismo tiene... No entra, no entra, no entra. Mira, no entra. Kovalainen tiene vía libre porque viene a 15 segundos. Y hace 1'55'5". Ha perdido un segundo y medio. Cuando están rodando en 49, Comendí, Juan Cruz Álvarez, Fukuda... Todos estos pilotos están rodando en 49 y él ha hecho 1'51'5 por culpa de los doblados. Ya, fíjate ahora cómo protesta... Le dice a Adrián que le deje, a Adrián Vallés que le deje pasar. Claro, bueno, bueno, eso hay que ganar solo en la pista. Claro, que Adrián ya ha visto banderas azules. No, pero están banderas azules, sí. Y su obligación es levantar el pie. Volvemos a imágenes de Kovalainen. Recuerda del equipo Pons. Este es Félix Porteiro, piloto de Castellón, y justo detrás suyo está Tristan Gomendí, que es tercero ahora mismo en la clasificación, que tampoco ha entrado a cambiar neumáticos. Son los únicos pilotos que faltan por entrar junto con Rodrigo Esperafico, que tampoco había entrado. Que es al que va a adelantar ahora. Sí, sí. O sea, no ha entrado a cambiar neumáticos y todavía tiene... Oliver Pla... Oliver Pla... Oliver Pla... Bueno... Que en la que precede a Le Mans, pues se ha pasado de frenada y le ha hecho un recuerdo a los neumáticos. Sí, sí. Oliver Pla, recuerden que es el ganador de la Fórmula 3, ha ganado en Macao, es un hombre que ya tiene un palmarés notable, y ahí está Esperafico. Brasileño contra Brasileño. Bernoldi te adelanta Esperafico. Y bueno, y Valles que volvía sobre Esperafico. Y te estaba en la guapa, y te has abierto, pues ahora es mío. Yo también, no, no. Esperafico también lleva unas cuantas vueltas dadas. Categorías inferiores y ha dicho, no, no, mira, pasa Bernoldi, pero tú no pasas. Bueno, pues, comodísima de momento, la ventaja que cobra Bernoldi, no ha tenido ningún incidente con los doblados, cosa que le podía haber costado caro, o le podía haber parado muy caro. Bueno, nos ha salvado sin ningún tipo de incidente, y ahora veremos si entra el camionero. Ahora no, ahora tirará hasta la 18. Son 15 vueltas las dadas. En teoría entraría, no, no nos hace ni caso su equipo, ¿eh? O sea, se quita los doblados y de repente entra. Sí, no, no, sí, sí, no, no. Ha regalado el segundo y medio. Ha regalado el segundo y medio. Es importante lo de las tácticas, es importantísimo en automovilismo. Ahora que tenía pista por delante, ahora podía haber corrido hasta la 18, no han preferido no arriesgar. ¿Dónde está la raya aquí? Bueno, están costos a pie de la torre, y ahí tenemos el espectacular vestimenta del equipo G de Racing. Bueno, 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 bueno. Se les ve, como mínimo... Bueno, bueno, bueno. Camuflaje. Como mínimo no te puedes pasar de tu box porque los ves. A mí me parece bonito. Sí, ¿no? Fashion en las carreras. Auténtico fashion. Ya verás que pronto les copian. Sí. Ya verás que pronto en la Fórmula 1 no vemos los arrestas. Bueno, pues ha entrado a cambiar de neumáticos Bernaldi. Yo creo que Kovalainen ha aprovechado para adelantarle a este, a Félix Porteiro. No, pues Kovalainen no se le ha colado. Se le ha colado Porteiro. Está doblado. Y ahí está. Esperafico. Vamos a ver... Este es Kovalainen. Este es Kovalainen. Que ahora es líder. Ahora es líder. Líder de la carrera. Y le falta tan solo una vuelta para entrar a cambiar de neumáticos. Pues vamos a ver cuál es la ventaja que puede cobrar Kovalainen. Así que veremos también el tiempo perdido. Recuerden, estaban rodando en 1'50 estos pilotos. Veremos el tiempo que ha perdido Bernaldi. La vuelta anterior que levantó pie entre los doblados y que levantaba pie para entrar hizo 1'57. No hay que tenerlo en cuenta. Cuando ahora Bruce Giovanni, el francés, es el que consigue vuelta rápida de la rebaja a 1'48'6. No es una maravilla, pero en las condiciones de la fiesta vuelve a llover, como pueden ver en las cámaras. Sigue goteando. Afortunadamente no es nieve. Como esta mañana en la primera carrera. Para sorpresa de los espectadores y de los corredores. La mayoría de ellos. Alguno de ellos ni había visto nevar todavía. Kovalainen seguramente sí. No en el carama, pero... Para él lo raro es que no nieve. Para un finlandés lo raro es que no nieve. Volvemos a cabeza de carrera. Ahí está precisamente el finlandés. En este caso no volador. Intentando ganarse un puesto como se ganó su compañero del año pasado. Pramontañí de camino hacia la Fórmula 1 en el equipo Renault. Y ahí está Kovalainen cumpliendo con la obligación de entrar a cambiado de neumáticos antes de la vuelta 18. Decíamos lo de la meta porque en algunos circuitos la meta está después del box del equipo. Con lo cual hay errores entre la 5 y la 18. Aquí no. Aquí prácticamente el box y la meta coinciden. Vamos a ver el equipo de Cito Pons. El equipo de Cito Pons que aunque el equipo es nuevo, el personal no. Porque la mayoría son técnicos del equipo Gabor en la pasada temporada. Y lo han hecho muy bien. Rapidísimo el cambio. Pero le ha dado tiempo a Bernalde. Sí, Bernalde acaba de pasar. Y Juan Cruz, atención. Juan Cruz venía ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojo porque Juan Cruz fue el primer piloto en entrar a cambiar neumáticos. Y esta táctica le ha podido dar muy buenos resultados porque le dejaría en tercera posición. Sería un adelantamiento en boxes el que habría hecho sobre Fukuda y Gomendí. 2'22 ha hecho Bernalde. Del 1'50 que se hace habitualmente pues ha perdido 20'30, 32 segundos. Ha perdido Bernalde en el cambio. Vamos, mediremos después el tiempo que ha perdido Kovalainen. 1'50 a 2'22, 32 segundos me sale también. Bueno, venía Álvarez por la recta, así que es verdad que en un plano frontal puede haber... Difícil de calibrar, sí. Pero bueno, no estará lejos, no estará lejos. Porque el tele de las ópticas deforma mucho las perspectivas. No hay tiquiación muchas veces. Porque una cosa es la imagen, toda la óptica y luego es la referencia real. De momento en el monitor sigue Kovalainen hasta que no pasen por línea de meta. No se actualizarán las clasificaciones, pero en realidad es este hombre el que va primero. Ahora haciendo Bugatti a ver cómo traza ahora. No, no cambia la trazada. Por el medio siempre asegurando que le quede margen por la derecha y por la izquierda. Ahora ataca el pico muy alto para salir bien enfilado hacia la curva que precede a la recta de tribunas. Ahora se lanzará hacia la entrada en boxes. Ahí está Enrique Bernoldi, líder de carrera. Vuelta 18. Se acaba, el líder marca la vuelta en la que termina el cambio. O sea, ahora ya han cambiado todos. Sí, han cambiado todos. Luego todos los neumáticos ya, con los neumáticos, o sea, con las ruedas cambiadas, todos los coches. Y ahora vamos, sí, a ver la clasificación real. Fíjalo, ahí, creo que están ahí detrás. Míralo, míralo. Ahí está Kovalainen y Álvarez enganchado. Pues sí, sí, segundo y tercero peleando. Increíble. Qué bien lo ha hecho el... A pesar de que Juan Cruz Álvarez, recordemos que se ha salido... Sí, sí, sí. Míralo, 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 míralo. Le adelanta, le adelanta, final de recta. Apuró mucho la frenada Kovalainen. Abrió un hueco precioso para que el argentino Juan Cruz Álvarez se le colara. Vaya, vaya con este chico. Ya tenemos otro Fernando Alonso, en este caso argentino. Pueden estar los aficionados argentinos. De enhorabuena porque de momento ha dado el salto al bicho gordo y no se le ha tragantado. Venía de las World Series Lights de 250 caballos. Ha pasado a 450 y ahí lo tienen en cabeza de carrera. Adelantando. Bueno, doblando a Esperafico. Fíjate que detrás viene Fukuda, ¿eh? Doblando a Esperafico, del que hace tres años decían iba a ser... Este chico iba lanzado hacia Ferrari y observen cómo... Le ha adelantado. Con maestría. Bueno, se va a hablar mucho de... Sí, sí, sí. Y fíjate que Fukuda viene por detrás de Kovalainen. Esto no se queda aquí. Fukuda es otro... Bueno, es el piloto en el que ha puesto Japón las esperanzas para llevarle a la Fórmula 1 junto con Sato. O sea, que es que... Yo pregunto, yo pregunto, ¿qué hubiera sido de Álvarez sin esa salida de pista? Bueno, pues estaría ahora cerquita de Bernalín, mucho más cerquita de Bernalín. Fíjate cómo va, ¿eh? Sorpresa. Fíjate cómo va. ¿Dónde traza, lo que hace, cómo lleva el coche? Y mira Fukuda, Fukuda. Y se tira a pico, ¿eh? Aquí en Bugatti sí que se ha tirado a pico. Fukuda también. Kovalainen no. Y fíjate, Fukuda lo ha aprovechado para acercarse a él. Está emocionante la carrera para la segunda, tercera y cuarta posición. Nombres que a ustedes ahora no les suenan a nada. Juan Cruz Álvarez. ¿De dónde ha salido este chico? ¿Quién es? Pues dentro de unos años, con lo que está haciendo hoy, igual le vemos en un Fórmula 1. Madre mía, cómo va Juan Cruz Álvarez. Cómo ha arriesgado ahí. Fíjate que nos lo contaba al terminar la carrera Tiago Monteiro, que antes de comenzar la carrera se había salido por pisar un poquito la hierba, que está tan mojada que pierde tracción el coche. Y este chico ha arriesgado. Ojo a Fukuda también, ¿eh? Sí, sí. Mira Fukuda, que le tienen cogida la medida a Kovalainen. Kovalainen, que ya hablaban que si Raikkonen no funcionaba, Kovalainen seguiría. El siguiente finlandés en ir a la Fórmula 1. Y fíjate, estamos hablando de un chico que aparece, ¿cómo es? El coche amarillo. Juan Cruz Álvarez. Fukuda, que lo intenta por dentro. Kovalainen por fuera, cada uno traza por donde puede. Es que estando la pista así, cada uno que improvisa, hace lo que puede. Bonito grupo de final de carrera, ¿eh? Ah, fíjate cómo lo cruza el coche, le mete la derrapada, lo vuelve a meter recto. Fantástico este chico, ¿eh? Están viendo ustedes el nacimiento de una estrella. Si no se atraganta de aquí ahora en adelante. Si las cosas no se le tuercen, ya demostró el año pasado. Pero ser capaz de todo, venciendo con autoridad las gols y de Slash. Y este año, en las gordas, está un tercer puesto esta mañana, un segundo puesto ahora. Una carrera muy simétrica a la de Fernando Alonso, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Vamos a ver si tenemos aquí... Mira, mira, fíjate, Kovalainen. ¡Uf! ¡Uf! Y les ha metido un trozo, ¿eh? Les ha metido un trozo. Álvarez, que iba después de adelantar a Kovalainen, le ha metido, yo creo que hay ahí un segundo, un segundo y medio de diferencia. Mientras que Bernal Dibia... ¡Fíjate! ¡Ay! ¡Ay! Ahora se abrirá, se abrirá Kovalainen, pero Fukuda no lo ha podido meter. Creo que el sitio bueno es más final de recta que aquí, aquí es muy complicado. En Bugatti pierde mucha tracción el coche. Entonces hay que dejarlo llegar con las vueltas arriba para no perder vueltas. Si consigue Fukuda entrar muy cerca de Kovalainen en recta... Le va a atacar, ¿eh? Le va a atacar. Le va a atacar, aquí no se perdona a nadie ni a nada, pero vean cómo los coches tienden a perder la trazada a seis de pista. Juan Cruz Álvarez, le tenemos que preguntar qué son esos cinco palotes que lleva ahí en el... Ha ganado ya cinco carreras. Seis vueltas para el final. Bernal Dibia tiene diez segundos de ventaja, ha perdido dos ahora porque ha girado en uno cincuenta. En uno cuarenta y nueve Álvarez... No puede, no puede. Sí, ha tenido un poco de subviraje Fukuda en el final de recta. 51 para estos dos porque se están molestando, pero ojo porque por detrás viene Gomendí que también está rodando en uno cincuenta. Y muy bien Gomendí, ¿eh? Que salía, recordamos, en la decimoquinta posición. Se salió en final de recta cuando iba sexto, volvió para atrás y finalmente un muy buen resultado también para Gomendí. Se llegaba aquí. Sexto a Monteiro, séptimo a Johnny, octavo a Ander Vilariño. Y mira que decía él, que me den agua, que me den agua, que lo mío es el agua. Bueno, pues Ander tiene ahí agua, pero no ha podido conseguir los reglajes que él creía necesarios para correr detrás. Desde el André, Adrián Valles, Javier, Porteiro, Esperafico. Y fuera de carrera ya, Olivier Pla, Ralf Thurman. Que no haya visto que ha tenido el corredor de Fórmula 1, Karpi, que ya ni de los. La Fórmula 1 no es garantía de ser. Y son todos los que están y están todos los que son. Esto lo están demostrando hoy estos grandísimos pilotos que están disputando sobre unas condiciones demenciales de hielo, nieve, agua-nieve en el circuito del Jarama. Una mañana gélida. Pero el frío y el agua no han podido frenar a este hombre, Enrique Bernoldi, que dominó con muchísimos problemas en su lucha con Tiago Monteiro en la primera banda. Ganó al final, que es lo que costará las estadísticas, y las estadísticas no cuentan cómo se ganó. Ganó, pero porque Monteiro tuvo que cumplir una sanción por una falta cometida antes de que comenzara la carrera. Si no hubiera ganado Monteiro. Y ahora, eso sí, en esta segunda ha demostrado que lo de él es el agua. Bueno, a Bernoldi que le echa en agua, que no tiene rival. Ahí está disputando 10 segundos. Pues sí, han reducido esos 10 segundos a 10 segundos una décima. Va perdiendo algo de tiempo, 1.51-2 para Bernoldi. Y 1.50 para estos tres. Ahora sí, Álvarez, Kovalainen y Fukuda han rodado prácticamente en el mismo tiempo. Yo creo que Bernoldi ahora mismo está administrando... Y Gomendi 49, ¿eh? Sí, 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 ahora mismo creo que Gomendi y tal vez Joani, el otro piloto francés... Lo que pasa es que está a 25 segundos. Dos, pero dos más rápidos. Dos piloto francés. Dos piloto francés. Gomendi, Monteiro, Joani, Ander Milariño, que sí, por segundo, esa octava posición. Y Adrián, Adrián, Ander, Adrián, Ander, volvemos a fijarnos. Yo creo que Fukuda es consciente de que en estas condiciones, algo que fuerza un error del rival, va a ser difícil adelantarse, así que va a esperar a ver qué es lo que ocurre. Son coches iguales, tres coches con la misma mecánica, los reglajes no, solo cambian los reglajes, pero en tanto tamaño, posición, automáticos, 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 son iguales, así que solo los reglajes los distinguen y es muy difícil obtener un la fortuna que lleva a la desgracia. Observen cómo, con el coche amarillo, Juan Cruz Álvarez sigue conservando su ventaja de tres segundos sobre Kovalainen, casi cuatro sobre Fukuda. Y a ver qué pasa ante estos dos chicos, ¿no? Sí, ahora mismo es el punto más... A ver, Bernoldi, había hecho uno 51, pues mira, uno 49, cuatro, se ha puesto las pilas. Es su mejor vuelta. Es su mejor vuelta en esta mañana, vuelta 22, faltan cuatro para el final. Bernoldi es espabila porque sabe que este que lleva ahí la cinco con la raya, dice voy a por ti, voy a por ti. Juan Cruz Álvarez, la revelación de esta temporada que acaba de empezar en las World Series 2014, cuatro, un hombre que promete muchísimo, por delante de Kovalainen, de Fukuda. Yo no me fío de Fukuda, estos japoneses son combativos, pero hasta jugando al parchís. Bueno, mira, 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 mira lo que te decía antes, lo digo. Bueno, pero ha sido más por error de Kovalainen, yo creo. Se ha ido demasiado al final de recta y ahora veremos en qué posición entra. Sí, 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 Fukuda está tercero. Antes te lo digo. Es que sí, sí. Estos no tiran, vamos, van siempre con el cuchillo entre dientes, ¿eh? Una característica de la filosofía japonesa. Bueno, son tremendamente competitivos, se concentran y del principio al final compiten. Yo creo que ya está con ellos mismos, ¿no? Ahora, bueno, faltan cuatro vueltas, vamos a ver si Fukuda intenta... Yo creo que Kovalainen ha perdido un poquito el triplo. Sí, igual, bueno, me hace un poco de grado, no sé, algún problema porque está yendo de más a menos. Claro. Porque Álvarez ha hecho también uno 49.5, igual que Bernoldi, y estos dos pilotos, Kovalainen y Fukuda, han estado en el triplo. De hecho, más que irse él para atrás, yo creo que son Álvarez y Fukuda que han venido hacia adelante. Porque recordemos que antes de los cambios de neumáticos, Kovalainen estaba sobre unos 14-15 segundos con Bernoldi. Él sigue en esos 14 segundos, lo que ha pasado es que le han aparecido Juan Cruz Álvarez y Río Fukuda desde atrás. Y se los ha encontrado allí. Se los ha comido, sí, sí. Y bueno, vamos a ver ahora. Mira cómo traza, mira, sí, ya he cogido. Kovalainen ha perdido el ritmo. Y dice el equipo de realización que nos va a ofrecer una estética de repetición de ese... ¡Adelante, ahora Fukuda se va! Bueno, ahora lo volveremos. Fukuda que se iba, y ahí tenemos cómo se ha ido Kovalainen, en efecto. Se ha ido por las de Villadiego. Esquiando. Sí, vamos. Y bueno, vamos a ver si Fukuda... Volvemos al directo. Volvemos al directo y yo creo que Fukuda ha perdido... Sí, sí, ha perdido la posición. Sí, 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 sí. Viene Kovalainen. Viene Kovalainen, pero bueno, Fukuda, que supongo que lo volverá a intentar. Lo que le ha regalado Kovalainen lo ha perdido. Ahí viene. Que está la pista delicada, muchachos. Que está muy delicada, no os fíéis. No os fíéis, porque se ven los charcos desde aquí. Vemos nosotros ellos, que tienen que andar prácticamente flotando. ¿Cómo flotando va este hombre, Enrico Dernoldi, que va directo de cabeza hacia la victoria? La segunda para él en esta mañana. Gélida, helada, fría, húmeda, mojada, horrible, infernal del Jarama. Que ha hecho nuestro traidor y ahí los tenemos. Sí, ahí lo tenemos. Japonés. Que se ha comprado una parcelita en el Jarama. Sí, sí. Qué lástima, ¿eh? Lástima, porque había competido muy bien. Sí, pero se lo había trabajado muy bien. Y bueno, no creo que vaya a tirar la toalla, de todas maneras. Está... Son los chinos los que pronuncian mal la R. Y a ver esa diferencia entre cruz y... Abismal. Ocho segundos hoy... Bueno, puede pasar cualquier cosa, pero ocho segundos... Pienso que la ha reducido de catorce a ocho. Bernaldi no está exento de cometer un error. Recordemos que en la primera carrera cometió un error, de hecho. Pequeño, pero suficiente. Aunque luego se ha centrado. Ha hecho el resto de la carrera. Cobalainen está rodando unos 53, en los 54, Cucuda, Dormendín Montaigne en 50, también Johnny. En cambio, Vilariño, ves, hace unos 52, unos 53, no consigue darle más velocidad a su pecho. Lo que quiere decir que ha optado por unos reglajes que no eran los adecuados para estas características. Dos vueltas para el final. Bernaldi a ocho segundos de ventaja de Juan Cruz Álvarez, rodando los dos milimétricamente en 1'55. Bernaldi, 1'54 para Álvarez, 1'54 también para Cobalainen. Ahora sí que están... Cucuda, mira, Cucuda mejora 1'49'9, vuelve a acercarse a Cobalainen. Pero está difícil. Cometerá el finlandés un nuevo error. Está difícil, está difícil porque... Dos vueltas para el desenlace. Igual se sienta que se va acercando. Oye, que más o menos visualmente... Personalmente me gusta mucho este chico, ya cantaba el año pasado en Teledeporte, en Televisión Española, cantábamos sus carreras de la Welser en Laech y la verdad es que nos emocionaba verle cómo conducía. ¿Te acuerdas en Valencia? Sí, sí, sí. Le daba igual. Creo que había guerra ahí atrás entre Cobalainen y Cucuda. Ahora les veremos, ahora les veremos. Ya nos asombró el año pasado, pero claro, acostumbrados a tener madurez, paciencia y visión, dices, cuidado, cuidado, vamos a dar de tiempo a este chico en el joven, vamos a ver si sabe digerir los caballos, como se llama naturalismo, sabe digerir la velocidad, pero la verdad es que con 17 años ha empezado la temporada de forma magnífica. ¿Están ustedes resistiendo? Pues simplemente, ¿verdad? Un reconocimiento de una nueva estrella del autobusismo. Nace en las World Series como nacieron en su tiempo Marginé, como nacieron Fernando Alonso, Montañí y tantos otros pilotos que han acabado después de pasar por aquí en la Fórmula 1, pues ahora lo hace este año Juan Cruz Álvarez. Mira, nos va a dar ilusión, nos va a hacer la ilusión de ver cómo este chico se va cubriendo la temporada, cómo va lanzándose, catapultándose hacia arriba. Ya te digo que en Argentina hay una gran ilusión, una gran pasión, por volver a tener un gran piloto en la Fórmula 1. De hecho, intentaron en años pasados volver a tener un premio en Buenos Aires, la situación económica no lo ha permitido, y última vuelta para Berlanti. Le ha recortado 5 segundos. que está a 3 segundos. No sé, no sé, yo creo que una cosa es administrar los ventajos, otra es perder 5 segundos. Berlanti se ha debido dar un susto, porque pasar de 1.51-1.55, y le hemos estado poniendo la vuelta. Y Fukuda de nuevo tercero, Fukuda de nuevo tercero. Ya ha pasado, ya te he dicho. Kovalainen, lo ha dicho, los veías por atrás con Pérez. en Le Mans, yo creo que... los japoneses son... Y Kovalainen creo que no está... no es muy entero, ¿eh? Aunque lo que sirve un poquito... Sí, hay que decir que partía como uno de los favoritos para el campeonato, porque bien finalizó segundo. Pues para mí deja de serlo, porque si en condiciones es que un piloto nórdico tiene que defenderse, a las mismas marahillas, lleva un japonés, le presiona, y comete errores, no está entero, no está sólido, pues eso demuestra que a lo mejor mentalmente no está... no suficientemente preparado como para partir de favoritos. El que sí a partir de favoritos es este hombre, y por supuesto, a Bernoldi, que ya ha pasado por la Fórmula 1, le va a desbancar, yo creo que en luminosidad y en estrellato, este piloto de 17 años que va tras él, que se llama Juan Muzalvárez, recuerdo ese nombre, y que ha sido tercero en la primera carrera, y va a ser segundo, en los pocos metros que faltan para esta. Sí, sí, pero le ha enseñado la tarjeta de visita a Bernoldi, sí, pero ha frenado, antes de llegar a Bugatti, has visto lo que le hace el coche, ¿no? No, no, este tampoco se rinde, no es de los que se rinde, no es de los que administre, en 17 años tienes que ir a por todas, y a por todas ha ido Juan Cruz Álvarez, que hoy ha demostrado que es una de las grandes, cuando salgan chicos así, porque hay que jubilar a algún mayorcito ya, que no va, que está ya en otra onda, y estos chicos de la Playstation, como les han dado a llamar, pues parece que vienen con fuerza. ¡Bandera cuadros! Para Enrique Bernoldi, triunfador de las Wall Series de hoy, ganó la primera, con apuros, ha ganado la segunda, y ahí viene el japonés Fukuda, y Kovalainen que no llegaba por detrás, no, no lo he visto, igual cuando se ha salido, se ha salido del todo, vamos a ver quién es cuarto, Kovalainen, pero con Comendie en los talones, y al final tres segundos, han separado solo a Bernoldi de Álvarez, así pues ya tenemos el podio de la segunda prueba, Bernoldi Álvarez Fukuda, Monteiro que entra otra vez, con la deriva rota del otro lado, me gusta pelear, pero también va a tener en cuenta este piloto, ojo a Tiago Monteiro, ojo a Tiago Monteiro, Joanín, ch этом, Martín, 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 Juanano